Dos voluntarios y dos ejemplares caninos del grupo que se especializa en la búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas de la Cruz Roja Mexicana acudieron a Turquía con la finalidad de brindar ayuda humanitaria y servicios prehospitalarios. En atención a la catástrofe derivada de los sismos que se registraron el pasado 6 de febrero en la República de Turquía, personal de la Coordinación Estatal de Socorros de la Cruz Roja Mexicana en Querétaro, con certificación por parte del Grupo Nacional de Apoyo, acudieron a la zona de desastre para coadyuvar con las autoridades del país en la búsqueda y rescate de la ciudadanía afectada. Los rescatistas Hortencia Valeria Segura García y Edgar Martínez forman parte del grupo Urban Search and Rescue, USAR por sus siglas en inglés, de la Cruz Roja Mexicana y cuentan con certificación en la búsqueda y rescate. Los elementos son acompañados por los ejemplares caninos Orly y Balam, mismos que aportan con su talento y experiencia en las labores de rescate a los brigadistas. Cabe precisar que los caninos Orly y Balam son hijos de Atos, ejemplar de la Cruz Roja Mexicana también entrenado en rescate y quien hace poco más de un año fuera envenenado junto con su compañero Tango por un particular. Informo para Noticias CRTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.